Tras el sismo de 6.5 grados que ocurrió la semana anterior, los vecinos en Laurel de Corredores se mostraron muy preocupados al observar salir gas de un pozo muy cerca de la escuela de la localidad. Los vecinos hicieron los reportes al Observatorio Vulcanológico de la Universidad Nacional sobre la desgasificación y presencia de burbujas en un pozo de agua. Por ello, los expertos realizaron una visita al sitio para tomar muestras directas. Y tomamos muestras de gases del pozo allá en frente de la escuela y analizamos las muestras con este equipo aquí, es un equipo de gases científico y lo que averiguamos es que los gases principalmente tienen metano y que ese metano viene de procesos microbiológicos. Es decir, los gases que salen allá no tienen nada que ver con volcanismo ni con fallas directamente, pero la aumentación o el aumento en la salida de gas que se observó después del terremoto podría ser como por la perturbación de los sedimentos alrededor del sitio. Ellos indican que el gas que sale del pozo cerca de la escuela proviene de sedimentos superficiales y está producido por la actividad microbiológica. Sí, es un sitio muy interesante y de hecho estamos buscando más información sobre sitios similares en la zona, en la península de Osa o de Burica. Estamos buscando información sobre salida de gas o aguas calientes o tívidas o aún como aguas saladas. Sin embargo, precisan que el aumento de la gasificación puede estar relacionado con los terremotos en una forma secundaria, porque la perturbación de los sedimentos locales por las ondas sísmicas libera el gas acumulado en los sedimentos.